¡Suscríbete al canal! Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? ¡Hey! Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir ¡Hey! No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí ¡Hey! Que hay veces que es mejor querer así Que soy querido y no poder sentir Lo que siento yo por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuya Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer ¡Hey! 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 Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? ¡Hey! Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de este triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz ¡Hey! No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuya Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? ¡Hey! Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí ¡Hey! ¡Hey! No creas que he vuelto algún rancón Es siempre más feliz que más amor Y esa siempre fui yo Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuya Ya lo sé Pues solo por orgullo es querer Tú nunca me has querido Ya lo ves Tú nunca me has querido Que nunca he sido tuya Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer ¡Hey! 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 ¡Hey!